Y ya estamos con el doctor Guillermo Belluqui, el estraumatólogo especialista en cirugía de la mano, perteneciente al hospital Churruca, miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía de la Mano. Bueno, el tema lo han pedido algunas mujeres, no sé si se dará más en el hombre que en la mujer, si habrá sido ese el motivo, nos va a hablar acerca de túnel carpeano. ¿Se da más el túnel carpeano en la mujer que en el hombre? Sí, es más frecuente en las mujeres, una proporción aproximadamente de 2, 3 a 1, es más frecuente en las mujeres, etapa media de la vida aproximadamente 40, 50 años. ¿Y tiene un porqué? No hay un porqué claro, está muy relacionado con la anatomía de la zona, para que la gente entienda, el túnel carpeano es una patología que se localiza a nivel de la muñeca, es la compresión de un nervio que se encuentra en la cara anterior de la muñeca, que cuando pasa del antebrazo al brazo se comprime, ya sea por el ligamento que lo cubre, o por los tendones que lo rodean, por componentes inflamatorios de los tendones, o por alguna alteración en ese continente, y como el nervio mediano que es el dañado, es lo más sensible en la zona, es lo que sufre y es lo que da la sintomatología. Que generalmente se presenta con hormigueos, generalmente nocturnos al principio, hormigueos dolorosos, que el paciente manifiesta que se despierta de noche con la mano dormida, y lo que es muy particular que el paciente dice que se despierta con la mano dormida, que se levanta, camina un poco y enseguida se le desaparece el hormigueo ese. Eso se da porque fisiológicamente uno cuando duerme, generalmente está con las manos en flexión, y al tener las manos en flexión aumenta la presión sobre el túnel carpeano, sobre el canal carpeano, y empieza la sintomatología. Y al empezar la sintomatología se despierta el paciente, al despertarse vuelve a poner las manos en posición neutra, las muñecas en posición neutra, y la sintomatología lentamente empieza a desaparecer. Lo que pasa es que a medida que esto va avanzando, esta sensación de adormecimiento, de hormigueo, va progresando durante el día, y prácticamente después es constante durante todo el día. ¿Sabes que yo siempre recuerdo al doctor Zambrano, que más de una oportunidad ha venido a hablar del tema, y decía que se daban las mujeres, son teorías en forma personal, ¿no es cierto? Porque la mujer es la que, bueno, realiza tareas hogareñas, y es de cargar con las manos en esta posición, y que eso podía llegar a ser propenso para el túnel carpeano. Claro, hay muchas actividades de la vida diaria que llevan a tener la mano mucho tiempo en flexión o extensión, por ejemplo, el uso de computadoras, el uso de máquinas de escribir, que tienden a aumentar la incidencia de esta patología. La tecnología es buena algunas veces. Algunas veces sí, otras veces no tanto. Hay que usarlas bien, nada más. Esa es la idea, saberlas usar. No ser adicto, para eso va a estar la doctora Calero, para hablar de la adicción, ¿no es cierto? Bien, o sea, todo, o sea, el problema del túnel carpeano, ¿va seguro a operación o puede tener alguna forma de solución? No, no siempre. Cuando un paciente comienza con la sintomatología y consulta tempranamente, se puede realizar tratamientos que nosotros llamamos sintomáticos, ya sea tratamiento de fisiokinesiología, se pueden colocar valvas nocturnas para evitar esa flexión de las muñecas al dormir, algunos colegas realizan infiltraciones en la zona, con buen resultado, y muchas veces eso evita la cirugía. Cuando esto va avanzando y ya el nervio está más comprometido, nosotros para hacer el diagnóstico generalmente usamos un estudio, se llama electromiograma, cuando ya tiene un grado moderado, un grado severo, y hay una alteración en la sensibilidad a nivel clínico, lo indicado de la cirugía. Y hablabas de valvas, no debe ser nada cómodo, ¿no es cierto? No es cómodo, no es cómodo, pero tampoco es cómodo despertarse a la mitad de noche con la mano dormida. Claro. Esa es la realidad. ¿Y cómo es la operación y el posoperatorio? La operación es relativamente sencilla, generalmente se hace en forma ambulatoria. Hay distintas técnicas quirúrgicas, hay técnicas abiertoscópicas y técnicas cielo abierto. No hay gran diferencia entre ninguna de las dos, las dos dan muy buenos resultados. ¿La herida? La herida es una herida muy chiquitita en la palma de la mano, es una herida de dos centímetros, no más de eso, un centímetro y medio. La recuperación es muy rápida, la sintomatología cede prácticamente en forma inmediata, la sintomatología dolorosa, el dormido nocturno cede generalmente casi inmediatamente. Sí, cuando hay una alteración en la sensibilidad, en el tacto fino, eso tarda mucho más en recuperarse, pero se va recuperando y evita que este nervio se siga comprimiendo y traiga problemas mayores. Bien, bien. Más que didáctico, Melusky, hacia el final del programa te voy a hacer dos preguntas. De pronto, si la operación, qué tiempo dura, ¿no es cierto?, y la anestesia que se usa, si es total o local. Porque a muchas pacientes o personas, ¿no es cierto?, le da miedo la anestesia, la total. Bien, bueno.